GUTIERRE en los domines de santiago rodríguez una casa quemándose a mi me cocinan no caes a mi me cocinan 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 en la traba de los gallos y vimos un mazo de salida y vimos dijeron a los muchachos No hay un fuego por ahí, salimos corriendo a ver, y cuando llegamos ya había unos cuantos muebles afuera, y los bomberos llegaron rápidamente y le ayudamos, y cogimos la manguera y empezamos a apagar. Pero este fuego estaba terrible, si los bomberos no llegan a tiempo, ese taller de esos carros, coge candela con todo. ¿Se trata de un taller? Es un taller de banitería que hay ahí. Yo fui una de las personas que trató de llegar a los hechos de primero, vamos a decir, Lamentablemente los bomberos hicieron acceso actual, pero lamentablemente, además vino el camión lleno, entonces el agua se agostó. Pero la ventaja es que el pueblo, porque hay muchas cosas que había dentro de... ¿La mercancía? Sí, mercancía dentro del taller, pero gracias a Dios ya el fuego está un poco afastado. ¿Llegó a quemar esa mercancía? Sí, sí, se quemaron mucha mercancía, ahí hay una pérdida millonaria de mercancía, muy grande. ¿Es que en este taller? Supuestamente desde ayer de junio, súper fría, supuestamente, porque es el que todo el tiempo ha laburado aquí. ¿Cómo es tu nombre? Obanio César. El chofer que trae el camión bombero, tuvo que ir por ahí, porque el chofer dijo que dio un bombero. Llega ese camión, pero su hija, la bomba de prender ahí, no tiene prender ahí, ¿por qué lo va a prender ahí? Y de repente me gusta el camión parado, oye, aquí yo te mando allá. O sea, no ha podido usar el camión. Ahora no, porque lo prendimos a picandela. Ellos no lo han prendido ahí, ¿por qué lo van a prender ahí? Sin alón. ¿Cómo es tu nombre? Ok, a loro picaduras.